Estos son los rostros de alegría y de inocencia de los niños del Centro de Alcance Brazos de Amor, que con amor y esperanza recibieron al Administrador Adjunto para América Latina de la Agencia de los Estados Unidos en la ciudad de Choloma, Honduras, en el norte del país. Este centro es uno de los proyectos que el gobierno de los Estados Unidos, por medio de USAID, ha brindado a los menores de esta región como una prevención a la violencia. Hemos enfocado mucho en el tema de la violencia, porque reconocemos que el primer obstáculo al desarrollo es la violencia, es la criminalidad y que sin paz no hay desarrollo. Según el Observatorio de la Violencia, la reducción en un 30% de los homicidios en la ciudad de Choloma es de los resultados logrados por los proyectos de USAID, que incluye la construcción de centros de alcance, escuelas y kinder de preparatoria en las zonas más pobres. Ese es el resultado del trabajo que hemos hecho, un trabajo de hace cinco años que se refleja en estos indicadores. Seguimos trabajando en lo mismo, en los alcances, la cobertura de espacios para que los jóvenes se puedan entretener. Hemos llegado hasta las escuelas, a los kinder, de tal manera que la forma de desarrollar es una forma integrada, pero buscando siempre que la parte educativa sea el renglón de partida. Y nosotros, como gobierno de los Estados Unidos, invertimos en Honduras, donde vemos que hay liderazgo, compromiso y inversión por parte de los hondureños, y Choloma es el ejemplo perfecto de eso. ¡Felices y con una luz de esperanza en sus ojos! Estas madres dicen han visto una oportunidad del cambio en la vida de sus hijos. Pues la verdad que hoy están más mejoras como estaban antes, ¿verdad? Porque gracias a Dios, pues con las ayudas y se ha podido ver, se ha hecho una realidad, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí ha cambiado mucho porque el centro de kinder que había antes no se compara con el que está ahorita. Bastante, bastante ha cambiado. Por sus excelentes resultados en la reducción de la violencia en Choloma, Cortés, las autoridades estadounidenses anunciaron más inversión en temas de seguridad y prevención del crimen. En San Pedro Sula, Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias.